Estamos de vuelta en este viernes de dermatología. La doctora Ana Núñez está con nosotros en el programa del día de hoy y estamos hablando de esos cuidados que debemos tener para mantener nuestra piel saludable en todas las etapas de la vida. Antes de irnos a la pausa, doctora, recibíamos las inquietudes de algunos de nuestros oyentes. Llamaba una persona y decía que tiene una nietecita de 14 años y que la niña desde los 13 años se maquilla. Ella quiere saber si eso le causa algún daño en su piel. Bueno, realmente si las condiciones de su piel, si ya no tiene una piel que tiene alguna patología, acné o algo así, el maquillaje que ella debe de elegir debe ser un maquillaje que sea hipoalergénico, que sea no comedogénico, eso lo dicen en las etiquetas, que no produzca taponamiento de las glándulas sebáceas y que no le aporte grasa en exceso. Claro está que realmente las niñas a esa edad no necesitan maquillarse. Están en plena flor de su juventud con todo su colágeno activo. Se ven muy, muy bellas y entiendo que no necesitan ponerse maquillaje. Lo recomendable sería si la niña insiste en maquillarse y su mamá, bueno, también se lo permite, pues que ella se maquille las áreas, por ejemplo, los ojos, la boca y no, que no utilice bases o crema que cubran toda su cara. ¿Por qué? Porque eso va a traer más de lo que al principio mencioné. Va a hacer que se tapen los folículos y que pueda tener comedones y acné. Entonces, es importante también el cuidado posterior. Hay que retirarse de manera adecuada todo ese maquillaje antes de ir a dormir y colocarse una crema que sea hidratante adecuada para el tipo de piel de esa persona. Qué bueno que usted habla sobre esto, doctora, porque yo he visto algunos casos de que como en la adolescencia surgen estos brotes de acné, las niñas lo que hacen es recurrir al maquillaje para tapar todo este tema porque a muchas les causa vergüenza, les trae problemas de estima. Entonces, ¿cómo podría complicarse la salud de la piel de ese adolescente que tiene acné y que utilice el maquillaje para tapar eso? Bueno, realmente, Liz, es lo mismo. Es una opción el camuflaje para que las lesiones no se vean. Incluso la industria farmacéutica tiene como unas especies de curitas que el paciente se coloca sobre la lesión de acné y parece como si no tuviera nada. Y también hay medicamentos para el acné que vienen con color para también disimular las lesiones que el paciente tiene. Entonces, si el paciente utiliza maquillaje adecuado, que sea no comedogénico, hipoalergénico y libre de grasa y luego en la noche se los retira adecuadamente, pues no va a haber ningún inconveniente. Excelente. Doctora, lo que más le gusta a un joven es para ser un hombre. ¿Un hombre? Un hombre. A ser grande. No, no, no. Entonces, eso se logra cuando le sale el pelo, el bigote, le sale la cosa. Entonces, con esto hay muchas opiniones. ¿Qué el afeitado ayuda? ¿Qué el afeitado no ayuda? Yo conocí uno que se afeitaba hasta dos veces al día, ¿no? ¿A que salga bello? A que salga el bello y a que se desarrolle más el bello, se ponga más fuerte tanto la barba como el bigote. ¿Qué pudiera usted orientar en este sentido? No. En ese sentido, no tiene nada que ver el rasurado con que salga bello, con que salga más bello. La aparición de bello, que sea más o menos, eso está determinado genéticamente. Es algo familiar. Claro. Entonces, el rasurado no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario. El rasurado frecuente y constante puede producir que la piel se irrite, que el bello se entierre o se encarne, como decimos nosotros, que se infecte esa lesión encarnada y que luego queden manchas y cicatrices secundarias a ese proceso. No es recomendado rasurarse el bello facial para que le salga más bello. Entonces, doctora, con esta pregunta que quedaba pendiente de una de nuestras oyentes, quiero entrar en el cuidado de la piel en el adulto. A ella pregunta de las manchas negras en la tercera edad. Entonces, aquí comenzar a detallar, responderle a ella y de paso, pues dar esas recomendaciones del cuidado que deben tener los pacientes en esta etapa de la vida. Esas manchas negras que la paciente menciona son bastante frecuentes en los envejecientes, como decía el doctor, y están relacionadas a la exposición solar. A veces vemos al paciente y le decimos eso es por el sol. El paciente dice, pero yo no cojo sol. No coge sol ahora. Tiene cinco años que no sale a trabajar y que está en su casa y que no coge sol. Pero estamos hablando de que el daño solar es acumulativo. Por eso hay una frase que dice por ahí, la quemadura solar de hoy es el cáncer de piel de mañana. Entonces, esas manchas de color marrón oscuro salen, se llaman léntigos solares y son daño solar acumulado. Y son bastante frecuente en esas personas que son, como dice Liz, de la tercera edad. Entonces, por eso es la importancia, doctora, tomando como referencia eso que habla de que la quemadura solar de hoy es el cáncer de piel de mañana. La importancia de comenzar a cuidar esa piel, a protegerla del sol desde los dos años que empezamos detallando al inicio del programa. Desde la edad temprana. Exacto. Entonces, pasamos la adolescencia, llegamos a la adultez. ¿Cuáles son las medidas que debo tomar para cuidar de mi piel? ¿A qué edad debo comenzar a utilizar productos anti-envejecimiento? Vamos a orientar en esta parte, doctora. Mira, el envejecimiento ocurre de dos formas. El envejecimiento puede ser intrínseco o extrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el envejecimiento extrínseco es aquel que se da por los factores externos. La contaminación, el cigarrillo, por ejemplo, la exposición solar. Y el envejecimiento intrínseco es el envejecimiento cronológico, el que se da por la edad. Entonces, si vemos esas dos cosas con la edad, no podemos hacer nada, ¿verdad? Claro, ese envejecimiento va a llegar. Eso va a llegar. Pero con los factores externos, sí podemos mejorarlo y sí podemos incluir cosas en nuestro cuidado diario para mejorar ese envejecimiento extrínseco. Llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, alimentarnos de manera adecuada, usar protector solar, meditar. Todo eso es beneficioso para la salud de nuestra piel y para mejorar el envejecimiento. Doctor. Bueno, está la moda del tatuaje. Ese tatuaje a donde se incrusta en la piel, que no se quita, ¿eso es dañino? ¿Eso puede traer problema a la piel? Sí, claro. Y dentro de esa pregunta que hace el doctor, ¿qué pudiera pasar? Dentro de esa pregunta que hace el doctor, también está muy de moda el tema de la micropigmentación de las cejas. Esto también cuenta como una agresión a la piel. Vamos a orientar de eso. Y si se puede retirar. Una gente se lo hizo, se arrepiente y se lo puede retirar. Sí, sí. Los tatuajes pueden traer múltiples consecuencias a la salud. En el caso específico de la piel podemos tener reacciones alérgicas que ocurren de manera inmediata y también reacciones que ocurren de manera tardía. Al tiempo de tener el tatuaje, la persona puede tener una reacción a la tinta, al pigmento. Generalmente los pigmentos rojos, los amarillos son los que más reacciones tienen. Pero también se ha descrito recientemente que estos tipos de pinturas pueden absorberse y tener efectos sobre la salud general de la persona. Sí. Entonces es importante, doctora, esto porque también está el tema de pigmentar los labios, todo esto, el maquillaje permanente. Sí. Cuenta como tatuaje entonces. Sí, claro. Entonces es importante. Cuenta como tatuaje. La pigmentación de las cejas es un tatuaje de las cejas porque está introduciendo en la piel un pigmento que va a estar ahí. Además, cuando eso se hace, hay una salida de líquido que es linfa. Significa que hemos perforado la piel con unas perforaciones tan pequeñas que no alcanza la salida de sangre muchas veces, pero sí se ha perforado la piel. Entonces puede ser que como yo decía a una de mis pacientes el otro día que me pidió una opinión sobre eso, yo le digo puede ser que no pase nada como lo han hecho millones de personas en el mundo. Pero si tu piel no quiere ese pigmento, si tu cuerpo reacciona a eso extraño que es un pigmento y que es tu cara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es jugar. Jugar con la salud de la piel sin saber en qué va a terminar. No hay manera de retirárselo, ni siquiera con un guayito. Como yo me vayaba antes de que usted me recomendara que no hiciera eso. Que no se talle la piel. Para los tatuajes sí hay lásers que sacan el pigmento de la piel, pero te va a quedar una cicatriz donde tenías el tatuaje. Tu piel nunca va a volver a ser la misma. Sí te lo puedes quitar, te lo puedes remodelar en caso de que el diseño no te guste o que el nombre que te hiciste ya no sea. Hay problema ahí, doctora. Pero entonces te va a quedar una cicatriz sobre la piel. Entonces, doctora, llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, un programa súper interesante que ha sido de beneficio para toda la población que nos escucha hoy, de todas las edades. Entonces, recomendaciones de cada qué tiempo debo visitar a un dermatólogo, aunque no tenga ninguna afección en la piel, para verificar que yo esté llevando una rutina adecuada y garantizar mi salud de la piel en el momento y a largo plazo. Lo ideal es que, aunque usted no tenga, no esté enfermo de la piel, no tenga ninguna afección que le preocupe, lo ideal es visitar a su dermatólogo por lo menos una vez al año. Eso va a permitir la detección temprana de cualquier afección en la piel, sobre todo de aquellas que más preocupan, que es el cáncer de piel. Excelente. La doctora Ana Núñez, antes de irnos, recordarles que usted la puede encontrar en ISA Grupo Dermatológico. Usted puede hacer su cita llamando al 809-544-661 y al 809-685-4893. Doctora, agradecidos, como cada vez que la tenemos aquí en cabina, del aporte que usted hace a la gente que nos escucha para que aprenda a cuidar de la salud de su piel. Un placer inmenso para mí estar aquí nuevamente, Liz. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. Nuestros acostumbrados lunes de catedráticos, así que tengan un feliz fin de semana. Será hasta entonces cuando nos reencontremos aquí a partir de las 10.30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.